Este PAI está hecho como para una familia muy grande, por ejemplo, una familia que tiene hijos, que tiene nietos, etc. Es un PAI gigante. Bueno, chicas y chicos, espero que les guste y que ustedes también lo puedan hacer en su casa, de acuerdo a la cantidad de las personas que hay.